Número 2 Número 2 Número 2 Número 2 Número 2 Número 2 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Beautiful! ¡Ok! Ok 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 90분 다음 시간입니다 다음 시간입니다 네 다음 시간입니다 천천히 천천히 안녕 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 Happy New Year Happy New Year Yeah Happy New Year 안녕하세요 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 감사합니다 안녕하세요 안녕하세요 네 반갑습니다 반 반 아 심타 다 왔다 어? 심타? 여기 10분? 1분 1분? 어 10분 아 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 네 반 반 아 아 에 아니 아 아 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 4kg Estoy muy cansado No me hacía No me hacía ¡Ya! ¡Suscríbete! ¡Dosilapé! ¡Suscríbete! No se quita el ojo 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 Ya no se quita el ojo Christina Ha Ca Ku 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 Es No ... ... ... ... ... En esta nación vamos a pasar por el mar. Y abajo nuevamente vamos a subir la nube. El marco está en el marco del marco del marco. No, no, no. 5km 지점 통과, 나머지 라반나타 산장까지 2km 남았는데, 어떤지 모르겠네요. 해발 삼천미터 해발 삼천미터 5km 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 6km 8km 1km 8km 5km 8km 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 No, no, no. No, no, no. 아, 죽겠다. 라반나타 산장 500m 전. 500m 전. 휴게시설. 초지급입니다. 아, 조금만 참자. 아, 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 아 ¿Qué es lo que pasa? No, no, no. No, no, no. 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 hola ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Commeras! ¡Camera! ¡suscríbete! 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 ¡Vad una vez! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 El árbol está en el árbol del árbol del árbol. ¡Suscríbete! 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 No, no, no ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!